A través de estos videos y fotografías la comunidad dio a conocer la captura en flagrancia de un hombre quien presuntamente estaría abortando cableado en el sector del Cristo Petrolero. Esto sin el sujeto contar que cerca se encontraba la autoridad de policía y de seguridad ciudadana de la alcaldía distrital. Lo agarraron infragante, oiga, y preciso a los ojos del coronel que estaba acá de visita en Barranca, el coronel que manda a la parte de Santander, estábamos en una reunión ahí en el transporte Omega, y ahí hay un cristal, y estábamos todos reunidos, y el coronel estaba hablando ahí parado cuando vio la trifulca y se escuchó un estruendo, ¡pum!, y salió, ¡ay!, se cogieron, el patrullero Garmica fue el héroe. Ante esta situación, el coronel Alexander Sánchez, comandante del departamento de policía en Magdalena Medio, entregó detalles de esta captura a este hombre que pretendería posteriormente vender el cobre de este cable. Una persona que se había abortado cable con el fin de vender, extraer el cobre y poderlo vender en una afectación permanente que hay hacia el alumbrado público, al tema de telefonía, al tema de internet, en el que afortunadamente es capturada esta persona y que junto con otras personas ya son más de 19 capturas por el hurto de cable en la ciudad, y donde esperamos se tomen medidas fuertes, en decisiones fuertes, que permitan a esta gente quedar tras las rejas con el fin de evitar que sigan afectando la seguridad en Barranca Bermeja, porque finalmente cuando afectan la luz, crean zonas oscuras donde son aprovechadas por los delincuentes. Desde hace unos días, la comunidad ha venido denunciando el flagelo del hurto en esta zona de la ciudad. Esperan que con esta captura pueda disminuir este delito en el puerto petrolero. Gracias.